Más a tierra donde haya la dicha Fue mi sueño poderte cantar Tienes algo que cautivo mi alma Imposible quererte dejar Tienes algo que cautivo mi alma Imposible quererte dejar Mis nostalgias de joven porfiaban Y a mis altas clamaban volver Más no pude vencer unos ojos Se adueñaron ya de mi querer Más no pude vencer unos ojos Se adueñaron ya de mi querer Hoy te canto Catamarca Religiosa, sencilla y cordial Muchos vienen para conocerte Te conocen y no se van más Muchos vienen para conocerte Te conocen y no se van más Más no pude vencer unos ojos Más no pude vencer unos ojos Más no pude vencer unos ojos Con encantos de lejano ayer Brindas goces en serena calma Si hasta el tiempo no quiere correr Brindas goces en serena calma Si hasta el tiempo no quiere correr Al santuario clemente y divino Donde alcanza el humano perdón De rodillas llega el peregrino Implorando piedad y bendición De rodillas llega el peregrino Implorando piedad y bendición Hoy te canto Catamarca Religiosa, sencilla y cordial Muchos vienen para conocerte Te conocen y no se van más Muchos vienen para conocerte Te conocen y no se van más Legenda por SACO Gracias por ver el video